La ciudad de Alicante repite un año más con la obtención de banderas azules para sus cinco playas, Postiguet, San Juan, Albufereta, Saladar Urbanova y Tabarca. Alicante mantiene de esta manera el número de banderas azules que lucirán este verano en todas sus playas. Que todos los arenales alicantinos cuenten con una bandera azul implica un reconocimiento a la calidad de sus aguas, a la limpieza, a la seguridad y a todos los servicios que prestan. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor ha dado a conocer estos galardones en los que Alicante vuelve a ser pleno y la provincia es la más galardonada de España, con 91 enseñas en total por delante de Pontevedra y Málaga. Las aguas son buenas. Ahora hay un poco, como se dice, algues, pero yo la veo bien, la veo muy bien. Sí que es verdad que no veo diferencia con las otras playas. Bueno, si vas a los países de esto de... alejanos, sí, pero no, yo la veo muy bien. Y está siempre la limpian y todo y está muy bien. Con más de seis kilómetros de playas con banderas azules, la ciudad de Alicante es reconocida con este distintivo que hace referencia a la calidad de las aguas de baño, la información y la educación ambiental, la seguridad y los servicios e instalaciones. La mejor que he visto en toda mi vida. Siempre veo que pasan policías de a pie o a veces incluso en un vehículo y se ve que hay una preocupación por la seguridad. Alicante es la mejor terreta del mundo, por algo es. A nivel autonómico, la comunidad repite este año como la región que atesora más banderas azules en sus playas, con 139, dos más que en 2021 y cuatro de las cuales logra por primera vez en su historia.